Metí la pata, oh oh, en una lata, oh oh, doy un saltito, oh oh, en cada pie, derecho, izquierdo Metí la pata, oh oh, en una lata, oh oh, vino un sapito, oh oh, y lo imité, salté y salté Metí la pata, oh oh, en una lata, oh oh, pise un charco, oh oh, y me morré y estornudé a chis Metí la pata, oh oh, en una lata, oh oh, pasó un vecino, oh oh, me saludó ¡Adiós! ¡Adiós! Metí la pata, oh oh, en una lata, oh oh, era mi amigo, oh oh, y lo abracé ¿Cómo está usted? Metí la pata, oh oh, en una lata, oh oh, de mi amigo, oh oh, me despedí así y así Metí la pata, oh oh, en una lata, oh oh, pasó un perrito, oh oh, y me ladró ¡Guau! ¡Guau! Metí la pata, oh oh, en una lata, oh oh, me hice chiquito, oh oh, y me escondí así y así Metí la pata, oh oh, en una lata, oh oh, y aquel perrito, oh oh, me hizo pipí Psss, psss, psss Metí la pata, oh oh, en una lata, oh oh, y este juego, oh oh, se acabó ¡Se terminó! Metí la pata, oh oh, en una lata, oh oh, doy un saltito